Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy pero muy buenas noches de esta su orquesta La Solución reciban la máscara y bienvenida en esta noche aquí en Sotel Monte Campana el día de hoy vamos a dar inicio con un poquitito de nuestra música así que para toda esta gente hermosa que el día de hoy nos acompaña vamos complaciendo con eso ¿qué dices? y bienvenidos a disfrutar y a bailar yo quería saber si ella me amaba le confesé lo que sentía y una sorpresa yo me llevé que no me quería si me equivoqué yo ya lo sé confundí el amor con la amistad y de ahí que me dijo ella la verdad vivo sonrisa y ahora ella quedará en mi mente si fue la primera no podré olvidarla quisiera ahogar toda esta amargura que aún me tortura ¿por qué será que esta vida casi nunca se comprende y vivir en una hora no es muy difícil para mí y saber que no me quiere como yo la estoy queriendo simplemente me toma como un amigo yo que siempre soñé con ella con besarla y acariciarla con decirle tantas cosas bellas del amor esperando su desgracia que me diga si vivirá y al momento ella me contestó solo conmigo si me equivoqué yo ya lo sigo confundí el amor con la amistad y desde que me dijo ella la verdad vivo sonrisa y ahora ella quedará en mi mente si fue la primera no podré olvidarla quisiera ahogar toda esta amargura que aún me tortura ¿por qué será que esta vida casi nunca se comprende y vivir en una hora no es muy difícil para mí y saber que no me quiere como yo la estoy queriendo simplemente me toma como un amigo solo conmigo Y yo no quiero eso no Solo como amigos Eso me dijo la ingrata, eso me dijo Solo como amigos Y yo sufriendo y llorando y sufriendo por su cariño Solo como amigos Una oportunidad de amar yo te pido Solo como amigos Yo te lo pido por favor Quédate conmigo Y le cantamos al amor Llevo, llego Y es La solución Solo como amigos Esa noticia que me diste acabó conmigo Solo como amigos La ilusión que tenías se fue contigo Solo como amigos Y yo pensaba y yo creía que tú a mí me querías Solo como amigos Y se acabó Solo quieres ser mi amiga Ay, 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 ay Y lo vamos a cambiar la nota Arriba de cumbia Yo tenía un amor que se llama María No tenía un amor que se llamaba María Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Se casó con otro porque la abandoné Yo había prometido casarme con ella No había prometido casarme con ella Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió María, María Te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eres mía y yo te abandoné María, María Te quiero todavía Te quiero todavía María, María ¡Venga! ¡Venga! ¡Vencio Cárdenas! ¡Vanza! ¡Son Héctor Román Ojeda! ¡Cuéntame de mi sufrir! La señal Y dice Yo tenía un amor que se llama María Yo tenía un amor que se llama María Se casó con otro porque la abandoné 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 Yo había prometido casarme con ella Yo había prometido casarme con ella Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió Pero fue que el trago a mí me confundió Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eras mía y yo te abandoné María, María Te quiero todavía Ay, mi María Te quiero todavía María, María Te quiero todavía Digo la solución Un saludo María, María Te quiero todavía Vuelve mi amor Te quiero todavía Vuelve mi vida Te quiero todavía Ven junto a ti Te quiero todavía Yo tengo la culpa si no eres feliz Porque tú eras mía y yo te abandoné María, María Te quiero todavía Ay, mi vida es mía Te quiero todavía Vuelve mi amor Te quiero todavía Este año Tú no querías Enamorarte así, así Como el otro me danos Este año Siempre decía Que no querías Que no querías Amar a ninguno Esto es concierto en vivo Estamos en el 107.1 Radio Actual Para Anduleando con el Gordo Tintineo de copas Choceros Chocas y Chocas de besos Chocos modos y cigarrillos O de cigarrillo Andas como una loca por las cantinas Brindando a todo el mundo tu corazón Así son, así son las mujeres Pero que mira como son Así son, así son cuando se quiere Tú me dejaste a mí Pero pensando que yo era pobre Y te pasas por ahí Pero cambiando oro por cobre Y que mira como son Así son, así son las mujeres Mira como son, como son, como son las mujeres Así son, así son cuando se quiere Alcé mi copa de vino ¿Para qué? Para brindar por tu ausencia Sé que nunca me quisiste Y de que el amor no, ya no queda es sencilla Así son, así son las mujeres Así son, así son cuando se quiere Trombonízate Richard Ryan Ay, ay, ay ¡Ey, ay, ay! ¡Ey, ay, ay! ¡Ey, ay, ay! ¡Ey, ay, ay! ¡Ey, ay! ¡Gracias!